Es volver a vivir el sentimiento hacia el amor a la camisola, que es la de Guate, donde estamos representando a todo un país. Yo creo que este llamado y este microciclo es especial para mí, para mi carrera, para mi familia especialmente, que saben lo que significa la selección para mí. Un orgullo, un sentimiento inigualable, algo muy especial, algo que quisiera hacer siempre, y algo que disfruto, algo que es muy valioso para mí y para todos los guatemaltecos. Orgullo, emoción y alegría. Siempre lo he dicho cada vez que, incluso cada vez que sale mi nombre en una convocatoria, y para mí es una alegría enorme. Pues primero es una emoción tremenda, es cumplir un sueño que se ha trazado de niño, dejarlo todo, de entregar toda mi alma, todo mi cuerpo, todo lo que sea necesario para volver a estar aquí, que no sea solo un paso, que sea una casa. Gracias por ver el video.